muy buenos días mi gente bienvenido novedo para canal en esta ocasión nos acaba de llegar el taller un equipo de la marca el jean el cual el cliente nos dice que no enciende lo conectamos y verificamos que la luz de standby tampoco enciende entonces mi gente esto es un equipo de la marca aquí modelo 32 l n 570 b un equipo de 32 pulgadas verdad entonces vamos a proceder con conectar lo que es el equipo la toma de corriente para que todos podamos verificar la avería del equipo entonces conectamos el equipo a la toma de corriente vamos a voltear el equipo y hemos conectado el equipo lo que es a la toma de corriente y como podemos observar no tenemos ni lo que es luz de standby entonces amigo para empezar lo que es este vídeo te invito a que te suscribas al canal muy importante que te suscribas porque así podemos seguir lo que es creciendo y podemos seguirle subiendo lo que son tutoriales como estos entonces les sugiero que se suscriban si les interesa la parte de lo que es la electrónica para que sigamos avanzando entonces también puede dejar tu line no te olvides de dejarlo y también puedes dejar lo que es tu comentario entonces vamos a proceder con de tapar el equipo de tapar el equipo para verificar la avería vamos a verificar lo que es el modelo del equipo o sea darle la vuelta ahí lo vemos 32 l n 570 b este es el modelo del equipo entonces amigos vamos a proceder con de tapar lo que es el equipo entonces vamos a colocarlo por acá y vamos a proceder con de taparlo y como todos pueden observar acá tenemos lo que es el equipo de tapado por acá tenemos lo que es una fuente de alimentación por acá tenemos lo que son los parlantes de ambos lados acá tenemos lo que es la parte de la tarjeta digital por acá en este lado tenemos lo que es la parte de la tecón y en este lado el remo con y ahí vamos a proceder con buscar lo que es la avería vamos a proceder entonces con buscar lo que es nuestro texto vamos a comenzar midiendo el voltaje de entrada de alimentación para verificar si tenemos voltaje de entrada entonces vamos a poner el téter en 750 voltios verdad alterno corriente alterno vamos a colocarlo por acá vamos a proceder con conectar el equipo nuevamente a la toma de corriente conectamos el equipo a la toma de corriente ahí tenemos el equipo conectado a la toma de corriente entonces vamos a medir acá para verificar si tenemos corriente y efectivamente ahí vemos que tenemos 118 voltios se logra visualizar vamos a poner lo que todo lo logró visualizar ahí vamos a ver pero hay 118 voltios estable es verdad entonces vamos a verificar si después del fusible tenemos lo que son los 118 voltios vamos a verificar acá ya que vemos que no tenemos luz de tambáin y efectivamente ahí vemos que no tenemos voltajes luego de la salida del fusible vemos que aquí aquí colocando la punta acá verdad verdad para que todos puedan verificar colocando la punta el trabajo final bueno acá vemos el fusible acá acá tenemos lo que son los 118 voltios y luego de la salida del fusible vemos que no tenemos lo que es voltaje entonces amigo esto nos está indicando que el problema aquí lo tenemos lo que sería en el primario de la fuente de alimentación entonces vamos a proceder con quitar lo que sería la fuente de alimentación ya que vemos que no tenemos voltaje luego del fusible ya no tenemos que buscar para el secundario de la fuente al menos que encontremos lo que es un corte y el fusible se haya abierto por lo que haya sido el secundario de la fuente aunque muy pocas veces sucede eso pero todo es posible entonces amigos vamos a proceder con quitar lo que es la fuente para medir posible corte lo que es en el primario de la fuente entonces procedemos con reconectar el equipo de la toma de corriente desconectamos el equipo de la toma de corriente vamos a quitar este conector de acá y el de los le también y aquí tenemos los que es la fuente de alimentación humano ya quitada desensamblada de lo que sería la parte del chasis de la televisión acá la tenemos libre entonces este es el fusible que tenemos abierto el fusible de entrada de alimentación el fusible se abrió por un corto porque por sí solo el fusible no se va a abrir tuvo que haber algún corto pero o se produjo un corto o algo provocó que el fusible se viera porque el fusible no se puede abrir simplemente así por así entonces vamos a lo primero que tenemos que hacer visualizar la fuente vamos a visualizarla en la parte de abajo para ver si no tenemos lo que son líneas abiertas ya que el fusible se abre por un corto puede ser que se haya cortado alguna línea vemos que no vemos que tenemos todas las líneas corrientes bien entonces vamos a verificar al otro extremo y vamos a verificar por qué le digo que tenemos que buscar físicamente antes de miraron acá acá tenemos lo que es esta mica la tenemos quemada prácticamente esta mica de acá esta me queda que común siempre en estos equipos que se iba quemando ya que esto es una mica como de protección vamos a ver si aparte de esta mica tenemos algún otro componente malo o si solo fue la mica que se abrió se quemó y no abrió el fusible pero como le digo tenemos que siempre mirar físicamente para ver si tenemos lo que es algún componente negro o o que se vea que está quemado a simple vista entonces vamos a proceder con medirle estos componentes de acá que están en conjunto con lo que sería la mica para verificar si están todos correctamente entonces tomamos el tester vamos a colocar esto por acá vamos a acercar la cámara un poco ahí está bien vamos a tomar el teto vamos a poner un test en lo que es el diodo venda acá ponemos el teto lo que es en la escala del diodo vamos a colocar lo que se pueda observar todo vamos a levantar la cámara un poco más ahí y vamos a colocarlo ahí entonces vamos a verificar los puntos que posiblemente se nos puedan quemar con lo que sería la parte de la muestra acá medimos y vemos que nos está midiendo bien lo que es este transistor este transistor lo tenemos he estado estos dos pines de acá el centro y este lado lo tenemos en paralelo con lo que sería nuestra mica la que se encuentra en mal estado pero que el transistor se encuentra lo que es en buen estado entonces vamos a verificar esta acá vemos que tú es un diodo vamos a medir a darle la vuelta vemos que me de 123 pero que eso posiblemente pueda que sea que me da así vamos a verificarlo bien a ver si es un diodo está señalado por una r de resistencia verdad pero puede ser lo que es un diodo también aquí vemos que dice de puede ser un diodo entonces vamos a medir y veo que mide 124 de un lado si volteo la punta del tester veo que me dice 124 123 también o sea esto nos está indicando que tenemos que verificar lo que sería ese diodo de acá que posiblemente pueda ser que tenga lo que es en corte porque ya que mide de ambos lados y no nos debe de medir de ambos lados y también tiene lo que es un homiaje bajito ya que ese no es el homiaje que no debe de marcar y tampoco nos puede medir de ambos lados y no mide de ambos lados eso quiere decir que posiblemente lo tengamos dañado entonces que vamos a hacer amigos vamos a proceder con entonces desmontar esta mica y levantar lo que sería este diodo para medirlo levantado y vamos a buscar un fusible también para reemplazar el que tenemos abierto entonces vamos a proceder con conectarnos a la toma de corriente entonces amigos hemos conectado lo que se es el soldador a la toma de corriente vamos a esperar que caliente un poco para proceder con levantar el diodo para proceder con levantar el diodo y quitar la mica y reemplazar lo que sería el fusible vamos a hacerle o vamos a hacerle un pequeño jump para el posible solo para hacer una prueba luego de que hagamos la prueba que vemos que todo está funcionando correctamente vamos entonces a a ponerlo todo nuevo y por acá tenemos el soldador ya lo que es caliente vamos a proceder entonces con el siguiente paso dijimos dijimos que entonces dijimos que esta de acá es la mica que debemos quitar esta de acá la mica es una mica protectora que no protege el circuito y hemos quitado la mica que se ve que está totalmente quemada vamos a colocarla por acá vamos a proceder con levantar el diodo la mica y la mica y la mica y la mica y la mica vamos a tomar el té estén y vamos a medir a ver si se encuentra en buen estado ahí tenemos el tt lo que es el diodo se coloca lo que todo podemos observar vamos a medir entonces diodo ahí vemos que ya no nos mide por eso siempre tenemos que levantarlo y ahí vemos que no me de bien ve ahí parece que tenemos lo que es un circuito con de resistencia que no miren lo que es este diodo bajo verdad pero hay ahí se puede observar pero que el diodo está excelentemente bien lo que tenemos que hacer es bajar luego nuevamente el diodo y soltarlo ahí entonces posiblemente todos están indicando que el fusible se me abrió por la misma mica que no probó el corto entonces ahí colocamos el diodo nuevamente en la posición en la que estaba entonces vamos a vamos a hacerle un jumper lo que es acá vamos a tomar una hebra y vamos a ponerse ahí en el fusible para hacer un pequeño jumper y ahí el equipo no tiene que encender ya que le hemos quitado lo que es la parte de la mica y ahí no tenemos problema recuerden que el equipo sin esa mica tiene que funcionar porque esa mica ahí simplemente es lo que es es una protección para el equipo o sea que el equipo sin esta mica va a funcionar pero lo recomendable es que se la pongan la buscamos ya sea de otro chasis o ya sea nueva verdad pero lo importante es que se la pongan como le dije que estáñame un poco la hebra fina está bien fina para si hay otro corto que no hagan no haigamos detectado con lo que es el tester se el fusible de una vez se abra verdad ahí tiene una pequeña línea vamos a entonces a proceder a conectar la fuente vamos a buscar algo vamos a subir la cara lo que es en esta hoja vamos a colocarla ahí y vamos a conectarla si no se abre el fusible posiblemente hemos solucionado ya lo que sería la avería y efectivamente ahí hemos conectado lo que es el equipo y vemos que tenemos la línea intacta vemos que no se nos abrió el fusible posiblemente ya ahí tengamos lo que sea sería la fuente de alimentación reparada solamente tenemos que buscar la mica y ponerla para ver cómo no trabaja entonces vamos a tomar el teste vamos a ponernos acá 750 voltios para ver si tenemos voltaje luego del fusible entonces colocamos acá que ahorita teníamos tenemos que tener acá ahora también y efectivamente ahí vemos que tenemos 118 voltios después del fusible entonces vamos a a proceder con colocar la fuente acá para que todos puedan verificar que si funciona todo normal sin esa mica ya esa mica si usted quiere se la puede poner si quiere lo puede dejar así pero lo recomendable ponerse la el baile el equipo va a trabajar lo único que esta mica es una protección que si se la ponen es porque hace algún efecto verdad entonces lo recomendable es ponerla pero vamos a hacer la prueba así para que todos puedan observar que el equipo ya está encendiendo todo correctamente ahí el equipo tiene que encender inmediatamente nosotros lo conectemos ya que hemos quitado lo que es el problema que fue una mica vamos a ponerle solamente dos tornillos ahí vamos a conectar la parte de los leds vamos a conectar acá la parte de la tarjeta digital ahí hemos conectado todo venga entonces miren acá no tenemos la mica puesta y el equipo tiene que encender desde que lo conectemos si el equipo estaba encendido como se apagó entonces tomamos el enchufe ahora conectamos el equipo la toma de corriente y efectivamente como le dije acá vemos la luz de esta valla que nos acaba de encender vamos a darle encender el equipo y efectivamente como le dije solo era la mica la que estaba defectuosa en el equipo aquí tenemos el equipo ya encendido vamos a enfocarlo para que todos puedan verificar ahí vemos que está todo con funcionando todo correctamente que la avería la acabamos de solucionar solamente con y remover lo que fue esa mica que estaba dañada y yo emplear lo que fue la parte del fusible entonces amigo ahora me toca poner lo que es la mica que no lo podemos dejar así si ustedes quieren lo ponen a la silla que vemos que el equipo funciona todo correctamente sin esta mica pero lo ideal es ponerle los componentes que lleva no dejarlo sin los componentes ya que también que sirve de protección entonces amigo vamos a dejar lo que se te ve de bota acá si te gustó el vídeo te invito a que te suscribas al canal que me dejes un like y no te olvides de dejar tu comentario recuerda en suscribirse para que sigamos creciendo y sigamos subiendo vídeos como estos entonces que pasen feliz resto del día y nos vemos pronto bye bye